el de Jurekin ya yo creo que piensas que está de cierto no, el de Mate está bueno, según yo está lleno pero a comparación de la facultad así es que la facultad es grandísima sí, sí, el de Jurekin ya sí está muy bueno no sé cómo justificar pero por ejemplo si es un congreso, sí sí, yo creo que sí podría pasar pero ahorita no hay congresos por ahí ah, ¿el congreso? sí si te llames un congreso sí, pues sí, análisis creo que sí no, creo díganme eso los esqueletos de los horarios de cálculo de análisis y cálculo tal entonces vamos a empezar entonces esto se llama completitud y es esto yo creo que ya les habían dicho en cálculo esto es este de que no hay hoyos, ¿no? bueno, agujeros son estos espacios de que en teoría no tienen agujeros como que se mueven en cualquier lado y siempre van a caer este es en algún punto del espacio no sé si vieron este en cálculo 1 luego se da que se menciona que los reales no tienen agujeros y prueban que toda sucesión de cochico converge entonces a veces lo ven a veces no lo ven pero lo más importante de que no haya agujeros no es así este como la idea de que pues que no tengan agujeros sino que lo que pasa es que cuando un espacio es completo muchos procesos que hacen ahí en el espacio como que a la larga convergen y eso significa que tienen soluciones a muchas ecuaciones entonces eso es como lo importante como que van haciendo un proceso que va saltando ahí en el espacio como un algoritmo que le está sacando una solución y si el espacio es completo pueden encontrar una solución a la ecuación como que el algoritmo es bueno el algoritmo les va a dar realmente una solución pues por eso son bien importantes estos espacios entonces en general una especie se llama completo si toda sucesión de cochia en el espacio converja un punto del espacio pues tiene una sensación de cochia fuerza tiene que converger los más sencillitos son los discretos los espacios métricos discretos porque hay la distancia de cero a uno entonces las sucesiones de cochia pues son las constantes a la larga tienen que ser constantes y pues ellas tienen que converger y un montón de ejemplos de espacios métricos completos surgen como de modificar la completez de R vamos a probar ahorita que R con la métrica sale es completo y muchos de los espacios que se ven más adelante incluso de los más sofisticados pues salen de que R es completo el primero que vamos a ver la completez pues es el DR que a lo mejor ya lo vieron pero este si lo han visto ¿quién no ha visto que los DL son completos? que no ha visto hay todos los demás ya dos tres ah bueno tres ah bueno sí todos los que ya lo vieron lo van a demostrar aquí está R con la métrica y tal es completa entonces a ver demostración entonces tengo que agregar una asociación ¿no? yo no quiero pintar de que sea coche pero lo que hay que demostrar es que existe un punto en el espacio ¿no? existe un X que está en R de la forma que el límite cuando N se va a infinito X menos X igual a cero pero este es el problema ¿cómo vamos a ver que existe este puntito ¿no? y la existencia viene dada por el máxima del supremo porque tiene que salir de algún lado ¿no? y de los reales ajá sí entonces ahorita lo que estamos suponiendo es que tenemos R con el axioma del supremo ¿no? estamos suponiendo que R es el campo este tiene el campo con la distancia y este se dice este el axioma del supremo entonces a ver cómo construyen este X entonces la idea es este los que ya lo vieron ¿se acuerdan cómo lo hicieron? hay varias formas ¿no? como dices compañeros con estas cortaduras de ver y no si no cortaduras de ver todos lo vieron no se me explico cortaduras de ver la caracterización de los reales de corotó ¿de qué? de corotó que de los reales que proviene de que se puede caracterizar a los reales de la vida ah ya sí más o menos le vamos a hacer por ahí pero como le se lo voy a presentar es más como de análisis sí entonces este ¿cuál es la idea? aquí está en lo real porque nomás va a salir de la axioma del supremo entonces por aquí está saltando la asociación x1 x2 x3 x4 x5 y la idea es este bueno si esto pasa si existe un punto de tal forma que los x n se van aproximando a ese punto este la asociación se tiene que ir acumulando ¿no? ese punto en términos de puntos de acumulación pues ese x tiene que ser un punto de acumulación de la asociación se va a acumular y para eso lo que se hace es agarrar este el punto de acumulación más grande y el punto de acumulación más chico porque acuérdense si este es de cochin cuando este es de cochin este es de cochin eso implica que la asociación está acotada ¿no? eso por ahí lo vimos cuando estamos viéndolo de asociación entonces quiere decir que este aquí hay un intervalo suficientemente grande que la asociación está ahí moviéndose ¿no? entonces como está ahí se tiene que ir acumulando en algunos puntos entonces lo que vamos a hacer vamos a agarrar el punto acumulación más grande el más chico y vamos a ver que este que de hecho son iguales o sea si se va a estar acumulando de cierto lado en el lado más grande en el lado más chico y después lo que vamos a probar es que estos son iguales y de hecho cuando son iguales ese es el límite donde se se aproxima la asociación ¿y cómo se toman estos límites de los puntos de acumulación más grandes y más chicos son estos que les llaman límites inferiores y superiores entonces vamos a definir como sean alfa va a ser este dejen aquí checo las notas para que me quede igual que acá es que puse unos alfas y unos betas pues nada más quiero tener los nombres iguales al supremo del ínfimo entonces alfa va a ser el supremo límite por los x acá mayor igual que n y n mayor igual que n entonces ¿cómo se construye este alfa? entonces primero ponen este es un supremo ¿no? supremo ¿de qué? agarran un n fijo entonces agarran un instante en la asociación y se fijan en ese instante el ínfimo de la asociación entonces está saltando la asociación por aquí pues agarran cierto instante y se agarran el más chiquito digamos de los elementos de la asociación a partir de ese instante este es el ínfimo y eso y eso lo hacen a cada instante ¿no? entonces la idea es que esos como que van a ir creciendo y esos ínfimos esos ínfimos estos que están aquí van a ir creciendo y vamos a agarrar el supremo de esos este esta la idea es que va a ser el punto de acumulación más grande luego beta va a ser al revés va a ser el ínfimo supremo es algo similar ¿no? la asociación está saltando por aquí los agarran en cualquier instante de la asociación y se fijan el más grande los agarran a un millón se fijan todos los que vienen después de un millón y se agarran el más grande entonces hacen eso para cada instante lo que vamos a probar es que esos supremos van a ir decreciendo y se agarran el más chiquito de esos y ese va a ser el punto de acumulación más chico no vamos a probar eso exactamente pero esa es la idea de por qué se agarran estos supremos entonces este la afirmación lo que vamos a tener que probar ahorita es que estos son iguales alfa es igual a ver ah pero este ah no sí ahorita tengo que hacer un paso extra a ver déjenme quitar esto entonces antes de esto si los dejo así tal cual con estos con la protección original este va a haber algunos problemas técnicos de cómo ir acotando este cómo probar este igualar que está aquí entonces para remediar eso lo que se hace es este pues ya que está esta acotada ah también como este es de cochi acuérdense que c de cochi significa que para todo épsilon mayor que cero existe una n en los naturales tal que este si n y m son mayores iguales que n entonces la distancia de xn menos xn es menor que 1 entre perdón que épsilon pues la distancia entre los elementos de la asociación se van haciendo chiquitos pues aquí viene este un paso técnico que tenemos que hacer para facilitar las cosas que vienen más adelante vamos a ir tomando este épsilon de la forma 1 sobre 2 a la k entonces si tomamos este estas épsilon y lo importante de por qué se agarran estas épsilon es que esta asociación que está aquí sea sumable vamos a utilizar la serie de todas estas la serie 1 entre 2 a la k acá igual desde 1 hasta infinito este es 1 ¿no? entonces si voy tomando esta asociación por ejemplo tomo épsilon igual a 1 medio ¿no? entonces aquí va a ser 1 medio entonces este va a haber esta n de tal forma que si n y n son más grandes la distancia entre los consecutivos va a ser este perdón entre los estos cuates va a ser menor igual que 1 medio ¿no? entonces voy a agarrar este un primero n1 de tal forma digamos que sea el primero donde se cumple que la distancia entre ellos sea menor que 1 medio y después voy a agarrar épsilon igual a 1 entre 2 al cuadrado entonces va a existir una n de tal forma que la distancia entre estos es menor que 1 entre 2 al cuadrado entonces voy a agarrar nada más una n2 que sea más grande que el n1 de tal forma que la distancia entre ellos sea menor que 1 entre 2 ¿se acuerda? pero ¿qué quiero decir tomando esto? va a existir este una subsucesión xnk queda desde 1 si me permito tal que xnk más 1 menos xnk estos es menor igual que bueno es menor estricto que 1 entre 2 al cuadrado si se ve esa construcción nomás empiezo con 1 y agarro 1 que sea más grande que la n mayúscula después agarro el silo entre 2 al cuadrado y me agarró si está claro cómo se construiría esto nos van agarrando sucesivamente siempre tomando en cuenta cuáles para que sea subsucesión tiene que ser que n1 sea más grande que n2 nos voy a ir cuidando esto que cada instante voy agarrando uno más grande del que ya había cumplido y una observación que vamos a hacer lo que pasa cuando agarro xnk más 2 porque aquí estoy este bueno xnk más 2 a xnk cuánto es la distancia entre n xk más 2 y xnk ajá entonces aquí es una desigualdad de triángulo ¿no? sería xnk más 2 menos xnk más 1 más xnk más 1 menos xnk y tengo que meter este porque lo que yo sí sé cómo comparar entre estos dos son los consecutivos ¿no? cuando tienen un k y un k más 1 entonces por construcción este sería menor que 1 entre 2 a la k más 1 más 1 entre 2 a la k entonces cuando agarro no consecutivos sino cuando son digamos 2 aquí me aparecen dos sumandos ¿no? dos sumandos de la serie esta que es convergente entonces si siguen así la distancia entre xnk más digamos un p menos xnk o sea voy a comparar ahora en el instante k y en el instante k más p y la idea es ir metiendo los consecutivos estos ceros de tal forma que los que voy comparando van a ser consecutivos entonces esto va a ser menor efecto y aquí va a ser algo de la forma 1 entre 2 a la diría que k más p menos 1 más 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 1 entre 2 a la k empieza aquí y llegó 1 antes del que termine si está bien en este parquete voy metiendo los consecutivos y esto se puede escribir este la suma de 1 entre 2 a la k más i de i desde 0 hasta p menos 1 y noten estas que están aquí estas esta es la cola de una serie convergente porque empiezo desde k me voy hasta k más p menos 1 entonces si hago la k más grande me está dando la cola de la serie convergente de 1 entre 2 a la k y estas se van a hacer cuando la serie es convergente las colas se van a hacer entonces estos numeritos que están aquí cuando la k va creciendo estos van a tender a ser entonces este entonces estas cuotas las vamos a necesitar como que necesitamos controlar este bien las distancias entre los elementos de esta subsucesión porque en general cuando son de cochin como que uno si los controla pero no a tanto detalle o sea nomás saben que a partir de cierto instante la distancia entre ellos es menor que y con esta subsucesión que construimos aquí si está controlado bien exactamente cuánto es la distancia entre elementos de esta subsucesión cuánto es es menor que esta cola por eso se necesita esta subsucesión porque esta controla bien las distancias entre los elementos de la subsucesión si no se vuelve un poco complicado entonces ya tenemos esta observación y ahora sí otro otro ejercicio que vimos ejercicio que salió cuando estábamos viendo lo de sucesiones es que si si esta sucesión converge si tienen una sucesión de cochi y una subsucesión converge ya lo original converge entonces esta converge ¿ya se acuerdan de ese? ajá implican ya que la sucesión original como que las sucesiones de cochi son lo bueno como que si tienen una chiquita que converge esa convergencia se la pasa a la a la grandota esta y esta aquí se usa la hipótesis es donde es eso que la sucesión es cochi ¿no? se usa este cochi entonces por ese ejercicio para probar que la sucesión original converja ahora nos enfocamos en que esta subsucesión converge ¿no? entonces entonces es suficiente probar se convergen pues no vamos a probar que la original converge sino que esta subsucesión converge y esta les digo tiene ya la ventaja de que se puede controlar bien precisamente las distancias entre los elementos de la sucesión de la subsucesión no 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 es solamente un épsilon es este épsilon ¿no? vamos a ver si pues ahora sí entonces vamos a agarrar este los puntos de acumulación más grande y más chico pero no de la original sino de esta ¿no? a ver aquí voy a modificarla esa es este va a ser x n ay no n k digamos la k mayor igual que j si quieren y la j mayor igual 2 la k mayor igual con la j y la j mayor igual 2 entonces aquí es porque es como un doble proceso ¿no? es lo que luego como conforme sería x n k j x n k y así no no nomás nomás encontramos si aquí le pusiera una j se debería decir que de esta subsucesión paso a otra subsucesión ¿no? no lo que quiere decir este si quieren este a ver no sé luego lo que hacen los libros es este dicen bueno ya voy a trabajar nada más con este y lo renombran quieren que la renombremos o sea vamos a decir x n ya que sea este x no digo x k que sea x n k bueno voy a dejarla así entonces porque ya ya no nos vamos a enfocar nada más en la subsucesión entonces aquí es un doble proceso ¿no? agarro un j fijo me fijo en el más chiquito y de ese me agarro este ¿no? a ver este vamos a poner un poco de anotación a ver si se va así entendiendo un poquito más entonces vamos a poner este alfa j va a ser el ínfimo de los x n k k mayor igual que j y el beta j va a ser el beta j bueno análogo es el supremo de los x n k k mayor igual que j ok ok pues es una observación agarra nada más por las propiedades de los ínfimos y los supremos este este conjunto del x n k digamos que empieza con k igual a j j más 1 j más 2 y así se van entonces ese conjunto este contiene al x n k pero k empieza en j más 1 j no es porque este pues este tiene uno más entonces por las propiedades del ínfimo y el supremo acuérdense cuando toman de ínfimo si tomo ínfimo y aquí y acá el ínfimo revierte la contención con la desapropiedad si ya estaba contenido en B el ínfimo de B y el supremo la mantiene entonces aquí por ejemplo cuando tomo ínfimo me dice que el alfa j es menor igual que el alfa j más 1 pero el beta j el beta j es mayor igual que el beta j más 1 entonces la sucesión de los alfas es creciente y la sucesión de los betas es decreciente entonces eso ya como que arroja un poco más de luz de cómo se van construyendo estos alfa y betas entonces aquí va hasta la recta real aquí van hasta los puntos de la sucesión x pero los alfas como que los van acomodando los alfas empieza a ser una asociación creciente entonces no sé digamos esto sería el alfa 1 el alfa 2 alfa 3 alfa 4 y por aquí estaría el alfa este alfa por definición es el supremo entonces el alfa estaría hasta acá el supremo de los alfajores pero betas este parecido aquí están los elementos de la asociación 1 2 3 los betas esos van a ir decreciendo van a decirte que siempre aquí estaría el beta beta es el íntimo bueno chico ah sí si les presento a ver si pero si no no la cosa sería betana pues el hecho sí entonces eso es como que tratan acomodar ahí la sucesión algo también este otro que se me olvidó poner aquí pues esto es este me noto perdón entonces el alfa j es el íntimo es el íntimo los x en acá k mayor igual que j y el beta j es el supremo es el supremo es el x k está mayor igual que j y pues el íntimo siempre es más chiquito que el supremo entonces también se tiene esta desigualdad los alfa j son más chiquitos que los beta j entonces estas sucesiones de los alfa j y beta j como que van acomodando un poco los elementos de la sucesión aquí por ejemplo estaría alfa 1 estaría beta 1 aquí estaría alfa 2 aquí estaría beta 2 así se van aquí está alfa j aquí está beta j y entonces estos son crecientes estos son decrecientes y justo aquí en medio el alfa va a ser el supremo de estos y el beta es el ínimo de los beta j entonces se sigue alfa es menor igual que beta como que los vamos a ir aplastando ahorita lo que tenemos que probar es que son exactamente el mismo ¿no? pues este puedo demostrar alfa es igual ahorita aquí siempre es bien larga pues como como probamos que estos son iguales entonces vamos a sacar este tenemos que usar las propiedades fundamentales del ínfimo del supremo entonces vamos a hacer este o sea epsilon mayor que 0 va a estar alfa alta beta recuérdense el alfa es el supremo de estos ¿no? pues si me hago un tantito para atrás alfa menos epsilon aquí va a haber un x en algún x en alguno digo perdón no un x un alfa un alfa j ¿no? y se mueve aquí tantito por arriba aquí va a estar beta aquí va a haber también un alfa algún alfa j ¿no? beta así bien entonces en principio estos tendrían que ser distintos ¿no? porque son distintas asociaciones una es el de las alfas y otra es el de las alfas me hago tantito para atrás existe este j1 que se cuela me hago tantito para adelante existe este beta j que se cuela ¿no? pero este como la asociación esta es creciente y esta es decreciente todos los que vengan después del alfa del j1 van a estar este pues por acá y todos los que vengan después del j2 van a estar como por acá entonces lo que quiere decir que pues si agarro el máximo entre j1 y j2 el alfa j y el beta j van a caer en este intervalo a ver nos voy a escribir ¿no? entonces existe j1 este alfa menos epsilon es el máximo es el máximo que alfa menos épsilon es menor que alfa J, es menor que beta J, es menor que beta más épsilon para todo J mayor y igual que J. ¿Qué es lo que se llama? Ahora vamos a controlar estas distancias entre los alfa J y beta J. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ahorita tenemos que estimar esta distancia que está aquí. Esa es la que están saldichando alfa y beta. Luego el beta J es beta J es el supremo, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? 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 Bien. Entonces este es un supremo. Este es el supremo, ¿no? si me hago tantito para atrás aquí se mete uno del conjunto va a estar así aquí va a estar el beta j aquí va a estar el beta j menos epsilon aquí va a estar un xn1 bueno k1 aquí va a estar el alfa j y alfa j es buenísimo entonces si le subo tantito aquí va a estar un xnk aquí va a estar un xnk entonces este encuentro estos que están aquí con las propiedades del ínfimo y del supremo y de hecho aquí este k2 tiene que ser este más grande que este j este k1 tiene que ser más grande que este j así vamos por cómo estamos este agarrando los ínfimos y los supremos ¿no? el supremo de los xnk con k mayor igual que el j entonces esto se colan y lo que sí sabemos es la distancia entre estos xnk1 menos xnk2 ajá pero estos que están aquí digamos este y encontré estos x elementos de la asociación que se cuelan entre alfa j y alfa j más épsilon y este que está aquí y digamos alguno de estos tiene que ser mayor que el otro ¿no? o sea knk2 es digamos mayor que el k1 sin pérdida de generalidad el k2 es más grande que el k1 entonces podemos escribir el k2 como el k1 más alguna p ¿no? donde p es este mayor igual que entonces la distancia entre xnk2 menos xnk1 es menor igual que la suma de 1 si fuese en el mismo si fuese en el mismo bueno es que si fuese en el mismo bueno pregunto si fuese en el mismo o sea si este fuese igual a este haría que estos dos fueran iguales ¿no? porque los aplastan y entonces ahí este alfa j más épsilon sería beta j menos épsilon es una buena pregunta ¿no? ¿ustedes son bueno desde acá si viene desde acá vamos a modificarlo un poquito aquí si acá desde aquí podemos suponer aquí habría que hacer dos casos ¿no? a ver si viene aquí desde acá desde aquí desde el j0 pues de esta parte si alfa j0 es igual a beta j0 entonces aquí ya acabamos porque entonces alfa es igual a beta porque esto los aplastan aquí está alfa j está beta j esto se vale para j mayor o igual que j0 entonces si son iguales este con este este ya aplasta alfa igual a beta y ya están igual entonces aquí podemos suponer alfa j0 menor estricto que el beta j0 ya que tenemos esto ya podemos por acá ah bueno y si esto pasa entonces este ah ah no he hecho un poquito más si esto pasa si esta igualdad se da si esta igualdad se da si esta igualdad se da para algún j mayor o igual que j0 para algún j mayor o igual que j0 eso ya me implica que el alfa es igual a beta ¿no? y terminamos entonces este podemos suponer que alfa j es menor estricto que beta j para todo j está mayor o igual que j si en algún momento se da la igualdad de los alfas j y beta j acabamos y si no suponemos que pasa esto y ahora sí como el alfa j me da igual que el beta menor estricto que beta j para epsilon suficientemente chiquita déjame ver este el alfa j más epsilon es menor estricto que el beta j menos epsilon cuando dices que es el beta j chiquita más chiquita que este pues aquí está alfa j y beta j si te agarras epsilon es menor que un medio de la distancia entre ellos este ajá el alfa j más epsilon no rebasa al beta menos epsilon separa ¿quién lo pone así? para epsilon que pertenezca desde cero a beta j menos alfa j sobre 2 si existe sí para el estilo de la distancia es pequeña y el argumento también ya se ve en la distancia sí 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 o sea a partir de cierto instante este el argumento que dicen se vale ¿no? las decimuladas que dicen se vale entonces ¿en qué distante? aquí es beta j menos alfa j sobre 1 pero si para eso se ve si no existe un k un k2 de tal forma que está presentando que sería x y ahora sí son distintos porque ya están separados ¿no? sí pues aquí está otra vez regresamos aquí al cabo no suponemos que es más grande que el k2 es más grande que el k1 lo escribimos así entonces ahora si viene esta cuenta que habíamos hecho antes la distancia entre estos cuates es menor que 2 a la k1 k1 más y desde 0 hasta p menos 1 las p son las mismas ¿cuál es esta p? sí sí es esta p esa es la que aparece aquí si nomás es para acotar la distancia entre estos por una parte de la cola de la serie convergencia entonces entonces ahora sí entonces bueno sigue porque lo que queremos es estimar la distancia de beta j alfa j ¿no? beta j alfa j bueno por aquí lo vamos a tener este pues fíjense este la distancia entre estos dos beta j más épsilon y alfa j menos épsilon beta j menos épsilon menos alfa j más épsilon esto es menor igual pues la distancia entre estos es más chiquito que la distancia entre estos x menor que la distancia de x mk2 menos x mk1 esa a su vez es menor igual que la suma de igual con 0 hasta p menos 1 de este mk2 y luego la k1 es mayor que la j pues lo voy a poner más sumando si esto es menor igual que la suma igual con 0 hasta p menos 1 y 1 entre 2 a la j más y y porque la k1 es más grande que la viste porque este que está aquí es más grande ¿no? 2 1 entre 3 es más chiquito aquí así sigue que beta j beta menos alfa j es menor igual que 2 veces epsilon más este que está aquí se va haciendo chiquita cuando la j se hace cada vez más grande entonces si me regreso a esta parte que estaba acá entonces de esta parte que está aquí la distancia de alfa a beta esta y esta se va a cero cuando la corte se ve entonces esto se va a cero cuando la j se va a cero y de este lado que está aquí aquí no hay ni épsilon ni j entonces hago que esto se vaya a cero más me quedan los éxilons y aquí y aquí ya dice que alfa es igual a y ahí le dejamos todavía me falta otra parte ¿no? me falta probar que la serie original convergen pero ya encontramos el punto de convergencia este va a ser en los dos mañanas i a a a a a Gracias.